Este aplauso no se oye Dale mundo No se oye Dime dónde comenzó La música que te traigo yo Dime dónde comenzó La música que te traigo yo Dime dónde comenzó La música que te traigo yo Dime dónde comenzó La música que te traigo yo Dime dónde comenzó La música que te traigo yo Dime dónde comenzó Dime dónde comenzó La música que te traigo yo Dime dónde comenzó La música que te traigo yo Dime dónde comenzó Dime dónde comenzó La música que te traigo yo Dime dónde comenzó Dime dónde comenzó Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!